¿Cuántas carreras hay en el otro? Dos Pero también ha perdido varias Una, ha perdido una Esta es Este es Este es Este es Este es Politenision, ¿no? 25, 10 Ahí en el poste 4, viene 37, viene el poste 4 Ahora vamos a tener el poste 2 4, 200 800, viene En 49, 3 Está rematando Ya le salió Está bien A ver 1, 2 2, 12 Justamente lo que le decían Parando 1, 8 A ver si bien 2, 3 1, 2, 1 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 7, 9, 9, 10 2, 4, 6, 9, 10